¿Qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo video al canal. La Bicolor regresará a tener acción en territorio hondureño hasta septiembre de 16 meses después de su última presentación en casa. La selección de Honduras disputará ante Granada y Cuba sus primeros partidos como local en el regreso de Reinaldo Rueda como entrenador nacional. En estos encuentros corresponden a la Liga Nacional de CONCACAOS en la Gran Diputada La H el próximo viernes 8 de septiembre ante Jamaica, cuatro días después que recibirá a Granada. Se ha generado mucha incertidumbre sobre donde jugaría la selección sus partidos locales ante la instalación del césped hirido en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, pues el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula venía siendo la casa de la Bicolor. De acuerdo con el periodista Américo Navarrete, la selección de Honduras se mudará para la capital y convertirá a la cancha élite en su nueva sede, al menos en la ruta clasificatoria a la Copa América 2024. La parte nacional de Cheratoguncle será la sede de los Juegos de la Selección Mayor. En San Pedro Sula se realizará determinados partidos en Olímpico y Morazán. Ya hay un acuerdo entre FENAFUT y CONDEPORT. En cualquier momento, en conferencias de prensa se darán mayores detalles y formó al comunicador en sus redes sociales. De esta manera se confirma que el fútbol mayor de la selección regresará a Tegucigalpa por primera vez desde septiembre del 2019. Siempre por la Liga de Naciones. Cabe destacar que la nueva cancha del estadio Morazán estará lista entre septiembre y octubre, por lo que se convertirá en otra acción de sede para la selección. Próximo juego de Honduras pierna 8 de septiembre Jamaica vs Honduras de visita. Los partidos que disputará la H.I. horario. El martes 12 de septiembre se emigrarán a Cuba de local. El jueves 12 de octubre se emigrarán a Cuba vs Honduras de visita. Domingo 12 de octubre, Honduras vs Cuba juegan de local. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les guste. Suscríbanse a la campanita, denle like y hasta la próxima.